En conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció a Karime Macía, esposa del exmandatario Javier Duarte, viviendo en uno de los barrios más lujosos y exclusivos de Londres, cercano a la residencia de la reina Isabel. El gobernador presentó un largo video con imágenes de Karime, sacando dinero de los cajeros, caminando por las calles y yendo en busca de sus hijos a la escuela. En el video de 8 minutos aparece Karime en un cajero automático, acudir al yoga, gimnasio y masajes faciales. Por las tardes va a un centro de idiomas y es asesorada por uno de los prestigiados despachos de abogados para tratar asuntos migratorios ilegales. Luego de que Miguel Ángel Yunes revelara el supuesto domicilio de Karime Macías, un corresponsal de Noticieros Televisa en Londres acudió a la dirección y la encontró. Al ser cuestionada, la esposa de Javier Duarte se apresuró para entrar a su domicilio y dejó afuera a uno de sus hijos. ¿Señora, no quisiera dar una declaración? ¿Señora, no quisiera dar una declaración? El Señor, no quisiera, no quisiera dar una declaración,ultima